¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes para este jueves. A la sala de redacción de la Prensa Gráfica llegaron diferentes imágenes de los estragos que causaron las torrenciales lluvias del miércoles en la noche en la colonia Santa Lucía de Hilo Pango. La noche del miércoles y la madrugada de este jueves el agua subió cerca de dos metros y medio y arrastró vehículos, piedras, ramas y lodo en ese lugar. Habitantes de la zona aseguraron que dicho problema se debió a la construcción de un muro que evite el flujo de agua hacia la residencial Santa Lucía, donde se realizan trabajos de mitigación en una cárcava. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, se hizo presente al lugar y aseguró que este mismo jueves se iniciarían trabajos de reconstrucción y limpieza y prometió que reorientarán el flujo de agua hacia un sector sin viviendas. Ciudadanos de varios municipios de San Salvador y La Libertad hicieron sonar las bocinas de automóviles y cacerolas para protestar contra las medidas restrictivas del gobierno en la denominada cuarentena especial. Fue a eso de las 8 de la noche del pasado 14 de mayo cuando este grupo de salvadoreños decidió protestar de esa forma contra el Ejecutivo. En redes sociales se compartieron diversos videos en donde incluso las bocinas de vehículos se hicieron oír dentro de la residencia Los Sueños, lugar de residencia del presidente Nayib Bukele. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones dijo este jueves que el pago pendiente de tres meses a las empresas en el rubro se comenzará a hacer efectivo paulatinamente. ¿Desde cuándo van a tener que empezar a pagar los usuarios sus recibos? Pues desde el 21 de junio. Y van a poder diferir los pagos hasta en 24 cuotas de estos tres meses. Si una persona quiere hacer los pagos en un número menor de cuotas, lo puede hacer. Ahí es solamente de ponerse de acuerdo con su distribuidor, perdón, con su operador de telefonía. El Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Aguilar, explicó que son las empresas en el rubro las responsables de crear los medios para efectuar los pagos. Además, aseguró que en el caso de los servicios de electricidad, quienes no hayan realizado el pago durante los tres meses de suspensión, este se les diferirá en 24 cuotas. Y más de dos millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, con lo que ya suman unos 37 millones los que pidieron este beneficio en las últimas siete semanas, informó el Departamento de Trabajo norteamericano. El impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral estadounidense alcanzó una cima de 6,87 millones de solicitudes del subsidio por desempleo en la última semana de marzo, después de los 3,17 millones de trámites iniciados en la semana que terminó el 3 de mayo, los analistas habían calculado unos 2,5 millones de pedidos para la semana que terminó el 9 de mayo. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa, la protección hacia usted y su familia es prioridad. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!